Muy bien, vámonos con este tema que honestamente está siendo importante de mencionar, importante de comentar. Se habla mucho del tema del equipo de Cruz Azul, concretamente creo que hoy son noticias bastante interesantes las que se vienen para el club del equipo de Cruz Azul. Por supuestamente hoy se viene un tema que está siendo importante, un tema que por ahí está siendo bastante a destacar y es que básicamente el equipo de Cruz Azul estaría intentando negociar a un futbolista más que proviene de la MLS un delantero que por ahí pueda ser una opción importante para el equipo y el tema está ahí de por medio, el tema está ahí concreto, que lo están intentando negociar. Veremos por ahí si está esta oportunidad que creo que también es importante de tocar. Y es que bueno, por falta de minutos el futbolista al parecer aceptó ingresar al cuadro celeste por muy poco sueldo. Se habla de Michael Estrada, un delantero ecuatoriano que es propiedad del Toluca y él ha revelado que básicamente estaba en el mercado para concretar la llegada de un ariete que pues obviamente compita contra Iván Guerrero y contra Gonzalo Carneiro que son delanteros que la verdad tienen que tener un nivel importante de fútbol para intentar destacar al menos en el equipo de Cruz Azul. Es por ello que ahora se ha hablado del tema del futbolista de Estrada para poder llegar al equipo de Cruz Azul. Analizando un poco su tema, un poco las estadísticas del tema de Michael Estrada, el equipo de Cruz Azul creo que es un futbolista que puede aportar bastante, ¿no? Al parecer él ya ha dejado al equipo del DC United y por ahí está la opción ahí de por medio para intentar negociarlo por este jugador. Ahora, ¿cuánto cuesta el jugador? ¿Cuánto vale este futbolista? Pues básicamente se habla mucho que es un futbolista que ha crecido su valor muchísimo, ¿no? Hoy se encuentra cerca de los 3 millones de euros. Es un futbolista que, bueno, proviene de Guayaquil, de Ecuador y la verdad es que ha demostrado tener un fútbol importante. Es por ello que hoy este futbolista está evaluado cerca de los 3 millones de euros. Se dice que por ahí está este tema ahí con el equipo de Cruz Azul que está muy interesado. Veremos por ahí si lo pueden fichar, si hay algo de por medio en este tema y si puede llegar a alguna situación que creo hoy va a ser importante, muy importante en el club. Veremos cómo evoluciona, veremos por ahí qué modificaciones hay de por medio. Ojalá que pueda concretarse en algo y pueda llegar a una buena opción que creo que es importante para el equipo. Ese es el tema hoy principal. También se habla mucho del tema de Ruiz Abram que al parecer ya no está siendo una figura interesante para el club. Es una realidad, es un poco triste, pero es una situación que vive el equipo. Ahora, se habla también del tema de Alfredo Morelos que también es una buena opción y es una buena oportunidad que se tiene para el club, para el equipo. Y veremos qué tal, ¿no? Veremos por ahí si existe la oportunidad de negociarlo. Veremos la oportunidad que existe de poder modificarlo, de poder tratar de llevarlo, que creo que va a ser un tema interesante. Alfredo Morelos suena mucho para el club, suena bastante para que pueda llegar. Veremos si puede haber algo de por medio, una buena situación. Y ojalá que se pueda estructurar esta parte de la mejor manera. Esta es la situación que vive hoy el equipo de Cruz Azul. Dejen aquí en los comentarios qué piensan de ello, qué piensan de esa situación. ¿Creen que valga la pena que esto suceda? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? La verdad es que déjenlo aquí abajito, con gusto estaremos platicando del tema. Así que cuídense muchísimo, nos vemos en la próxima. Que estén de lo mejor y nos vemos. Así que cuídense muchísimo, chicos. Chao, chao, hasta la próxima.